Hola, soy Ana Carballo, soy de formación psicóloga y doctora en neurociencias y soy profesora titular de la Universidad de Manresa, de aquí, de la UBIC-UCC, de los estudios de educación infantil. Y además también soy profesora colaboradora en la UOC, en los grados de psicología y en el máster de dificultades de aprendizaje y también colaboro haciendo docencia en la Facultad de Educación en la Universidad Internacional de Cataluña. Y aquí, en la Universidad de Manresa, en la UBIC-UCC, coordino desde este primer año la primera edición del máster en neuroeducación, dirigida principalmente a docentes, tanto infantil, primaria como secundaria, educadores sociales, pedagogos, cualquier persona que tenga interés en aplicar los conocimientos neurocientíficos en la práctica de aula o en la docencia o en la práctica pedagógica. La charla de hoy lleva como título esto, el aprendizaje de la lectura desde la neuroeducación y para empezar me gustaría hacer una breve introducción sobre qué es la neuroeducación o sobre qué es lo que entendemos nosotros por neuroeducación. La neuroeducación, como podéis ver en este diagrama de aquí, es una nueva disciplina, una nueva transdisciplina, un nuevo campo de conocimiento que hace relativamente poco, que se está hablando en nuestro país, pero que ya lleva bastantes años en los países anglosajones, es una nueva transdisciplina que interrelaciona o que nace de la interacción entre tres campos de conocimiento distintos, como son la educación o el campo educativo, la psicología y las neurociencias. De alguna manera en el binomio psicología-educación se añaden las neurociencias, psicología y educación han estado en contacto durante mucho tiempo, cualquier corriente psicológica ha tenido una repercusión a nivel educativo, pero se añade esta tercera pata que es el ámbito de las neurociencias, del estudio, del sustrato biológico, de la conducta humana y del aprendizaje, que es básicamente lo que intentan hacer las neurociencias. De alguna manera, neurociencias y educación están legítimamente interrelacionadas porque en nuestra práctica educativa lo que intentamos hacer es modificar de una forma más o menos sistemática, intencionada, la conducta de los niños y niñas que tenemos en el aula y cualquier conducta o el sustrato neural de toda conducta, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, es el cerebro. Por lo tanto, la educación intenta modificar de una forma intencionada el cerebro, los circuitos cerebrales. De ahí que tenga un cierto interés o una cierta lógica que maestros y docentes quieran conocer o deban conocer cómo funciona el sustrato neural del aprendizaje, que es el cerebro, cómo se estructura el cerebro, cómo funciona el cerebro y, finalmente, cómo aprende el cerebro. La idea un poco que defendemos desde la neuroeducación es intentar aplicar todos los conocimientos científicos, la evidencia científica que recoge la neurociencia acerca de cómo funciona el cerebro y de cómo se desarrolla el cerebro para mejorar la práctica de habla. Sencillamente es esto, no es la panacea, ni es una nueva corriente pedagógica, ni puede solucionar todos los problemas de la educación, pero sí que conocer cómo aprende el cerebro creemos que realmente puede mejorar el diseño de la práctica pedagógica y la práctica de habla. Y otra de las cosas que nos interesa mucho desde la neuroeducación es intentar eliminar los neuromitos. Hay muchísimas creencias falsas acerca de cómo funciona el cerebro. Son falsas creencias que se han popularizado, que se han difundido mucho, que te han contado mil veces o que incluso se han hecho películas y que están muy instauradas en la sociedad y en el campo educativo también. Y esto solo lo podemos intentar rebatir o combatir con formación. Formación en neurociencias y formación en neuroeducación. Esto como una breve introducción acerca de lo que entendemos como neuroeducación. Y ahora entrando a hablar ya sobre el tema de la lectura, que es el tema que nos interesa hoy, ¿no? Del aprendizaje y la lectura. Bueno, básicamente decir que la lectura es uno de los aprendizajes instrumentales más importantes que van a realizar los niños y niñas en la etapa escolar. Es un aprendizaje instrumental que permite o da acceso al aprendizaje de cualquier otra materia. Por lo tanto, una dificultad lectora nos va a repercutir en una dificultad de aprendizaje en cualquier otra área. Por lo tanto, es importante mirárnoslo esto y mirárnoslo bien y entenderlo bien o hacerlo bien en el aula, ¿no? Intentar respetar al máximo los procesos madurativos y respetar al máximo los procesos de aprendizaje de los niños y niñas. Por otro lado, la lectura es un invento relativamente reciente. Con esto me refiero a que nuestro cerebro no está diseñado en el momento de nacer para aprender la lectura, sino que se tiene que adaptar a ella. Sí que nacemos con un cerebro que está diseñado para aprender a hablar y es una capacidad humana que nos hace diametralmente diferente al resto de especies animales, pero no estamos diseñados para aprender a leer. Es un aprendizaje dependiente de la experiencia, que por lo tanto modifica drásticamente la estructura de nuestro cerebro y que básicamente consiste en la lectura en una transcripción, ¿no? En una codificación más o menos arbitraria y más o menos imprecisa del lenguaje hablado, del lenguaje oral, a unos símbolos escritos. Sencillamente es esto, ¿no? Y cualquier comunidad humana ha desarrollado el habla y el lenguaje oral, pero no todas han desarrollado la lengua escrita. Por lo tanto, es un invento relativamente reciente en nuestra evolución. Y para entrar a hablar un poco de cómo el cerebro aprende la lectura, es interesante mirar este diagrama de aquí, ¿no? Acerca del proceso lector. La lectura, el input, es visual. Por lo tanto, la primera activación o la primera parte del cerebro que va a procesar el aprendizaje de la lectura o la lectura es el lóbulo occipital, ¿no? Las áreas visuales que se localizan en la parte más posterior del cerebro, que en este diagrama vemos de color azul. Ahí es donde se va a procesar y codificar la primera información de la forma de las letras, como codificamos cualquier información acerca de formas, colores o incluso movimiento. Cualquier información visual se codifica en las áreas visuales del córtex occipital. De allí va a ir rápidamente a una nueva área que se ha descubierto relativamente hace poco, ¿no? Que el equipo de Stanisla de Han, que es uno de los neurocientíficos más respetados en este ámbito, han denominado como Letterbox, ¿no? Como la caja de las letras. Es un área que se activa en el momento en el que reconocemos las letras de nuestro alfabeto. Es como un almacén que reconoce la forma de las letras. Esta va a ser la segunda activación y luego, en paralelo, va a haber una tercera activación que envía el input visual hacia áreas que vemos en este diagrama de color verde y amarillo que se encargan de dar acceso al significado de las palabras y de dar acceso a la pronunciación y articulación de las palabras. Y este es el proceso de lectores. Es un proceso que influye o que recruta muchísimas áreas. Es una red muy extensa, muy compleja, casi toda lateralizada en el hemisferio izquierdo. El lenguaje es una de las funciones cognitivas que está más lateralizada a nivel cerebral, aunque tenemos que tener presente siempre que el cerebro funciona como un todo. Tenemos millones de fibras que conectan los dos hemisferios cerebrales y, por tanto, no podemos separar las funciones como si fueran encajones, sino que siempre, aunque haya una lateralización de funciones como en el caso del lenguaje, siempre hay un trabajo conjunto y global de todo el cerebro. Pues estas áreas que vemos en el hemisferio izquierdo, las áreas verdes y amarillas, son áreas del lenguaje oral, son áreas que ya existen en el momento del aprendizaje y que se comparten con el aprendizaje lector. En el momento en el que el niño y la niña inician este proceso de aprendizaje lector, conectan de alguna forma las áreas visuales con estas áreas más auditivas. Esto quiere decir que el proceso del aprendizaje lector no es sencillamente un proceso visual, sino que también es un proceso auditivo. Hay muchísima relación con todo lo que es los fonemas o los sonidos del lenguaje. Como iba comentando, en esta gráfica que vemos del proceso lector, vemos que estas redes que están en amarillo y en verde ya existen antes del aprendizaje lector porque son áreas del lenguaje hablado. Por lo tanto, en el aprendizaje lector lo que hacemos es conectar las áreas visuales que nos permiten reconocer las formas de las letras con las áreas más auditivas o más del lenguaje hablado que nos permiten acceder al significado y acceder a la pronunciación y articulación de los fonemas y de las palabras. En el momento en el que el niño o la niña inicia el aprendizaje lector, ya tiene un sistema o un sustrato neural del sistema del lenguaje hablado muy sofisticado, muy desarrollado, con 5, 6, 7 años. Hablamos de niños y niñas que son muy competentes hablando y que llevan muchísima experiencia acumulada con el lenguaje, por lo tanto, tienen un sustrato neural muy eficiente en este sentido y también tienen un sistema visual muy eficiente, muy sofisticado, porque llevan muchos años percibiendo, diferenciando, categorizando estímulos visuales, las formas que vienen en el entorno. Por lo tanto, lo que tienen que desarrollar en el aprendizaje lector es precisamente esta interfaz entre las áreas visuales y las áreas más auditivas del lenguaje, que básicamente consiste en esta área denominada por Dejan como letterbox, que vemos en el diagrama de color rojo. Esta es el área o la zona del cerebro que experimenta cambios más drásticos con el aprendizaje de la lectura. De hecho, lo decíamos antes, que nuestro cerebro no está diseñado para el aprendizaje de la lectura, sino que cuando aprendemos a leer hay cambios plásticos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro se tiene que adaptar a la demanda del ambiente que requiere la lectura y el área que más se adapta o que experimenta más cambios es esta área de letterbox, que se activa solo en las personas que saben leer, personas analfabetas no, y además solo se activan para los caracteres de nuestro alfabeto. Es decir, que si nosotros vemos letras coreanas o chinas, esta área no se activa porque no las reconocemos, no tenemos representaciones mentales de lo que significan estas formas ni de su significado ni de su sonido, no las podemos conectar. Y antes se ha estudiado que esta área servía para otra cosa. Esto es lo curioso, que cuando el ambiente demanda una nueva habilidad, nuestro cerebro se tiene que adaptar a eso. Este área se ha observado antes del aprendizaje lector y también en otros primates que responde sobre todo a las caras, al reconocimiento de objetos y sobre todo al reconocimiento de caras. Cuando iniciamos el proceso de aprendizaje lector, esta área empieza a responder más al reconocimiento de letras y empieza a responder menos al reconocimiento de caras hasta que llega un momento que el reconocimiento de caras se lateraliza al hemisferio derecho y se hace otra asimetría cerebral. Hay una cierta competencia, la nueva función cognitiva tiene que encontrar su sitio en la corteza cerebral y lo que hace es desplazar una función hacia otro lado. Esto es fantástico, ¿no? Esto es la reorganización y la capacidad plástica que tiene un cerebro humano que no es comparable a la de ninguna otra especie humana, que se puede adaptar, redactar, construirse y reconstruirse a sí mismo en función de las demandas del entorno. Y cuando hablamos de demandas del entorno, básicamente hablamos de aprendizaje, de experiencias de aprendizaje. Este es el área que tiene mayores cambios, pero también las áreas visuales más primarias se especializan en el reconocimiento de las letras, se hacen más precisas. También las áreas de representación fonémica también ganan. El hecho de aprender las grafías, por decirlo así, ayuda a la discriminación fonética y esto es otro cambio plástico. Y también aumentan las conexiones, ¿no? Se proyecta desde estas áreas de las letras hacia los fonemas. Y estos son cambios neuroanatómicos, cambia la arquitectura del cerebro. Estas conexiones no existían antes del aprendizaje lector y después del aprendizaje lector, sí. Por lo tanto, el aprendizaje de la lectura cambia dramáticamente, por decirlo así, el cerebro humano, ¿no? El cerebro del niño o de la niña. Ahora quisiera hablar un poco sobre el cuándo, ¿no? El cuándo es una de las grandes preguntas que nos hacemos siempre o que nos hacen siempre en las formaciones. ¿Cuándo los niños y niñas tienen que aprender a leer? ¿Cuándo es demasiado pronto? ¿Cuándo es demasiado tarde? Yo me atrevería a decir que demasiado tarde no es nunca. El aprendizaje lector lo podemos realizar a cualquier edad. Nuestro cerebro sigue siendo plástico. No hay un periodo crítico, como en el desarrollo del lenguaje he hablado, que sí lo hay, ¿no? Pero el aprendizaje de la lectura no hay un periodo crítico. Si no lo he aprendido a cierta edad, lo puedo aprender a cualquier edad. Evidentemente, el cerebro va a ser menos plástico y va a ser un aprendizaje más lento, pero el aprendizaje lo voy a poder llevar a cabo igual. O sea, por lo tanto, cuanto más tarde no sería un problema y cuanto antes sí que hay cierta controversia con este tema, porque muchas veces hay presiones sociales, ¿no? Que cuando... Cuanto antes mejor. Y yo quiero que... Si el niño del vecino ya lea a los cuatro años o a los cinco años, ¿por qué en mí o no, no? Y hay ciertas presiones hacia las escuelas con esto. La verdad es que a nivel científico y de evidencia empírica nos faltan datos. No tenemos muchos datos. Sí que sabemos que a nivel del neurodesarrollo el cerebro sigue siendo inmaduro durante mucho tiempo. ¿No? Esto... El aprendizaje lector o cuándo nos lleva a hablar del neurodesarrollo. Nuestro cerebro en el momento de nacer está completamente inmaduro. Hay mucho por hacer aún. Nacemos muy inmaduros, muy prematuros. Hay autores que incluso afirman que seguimos siendo fetos el primer año de vida, que tenemos un nacimiento que es muy prematuro. Esto se debe a cuestiones de desarrollo filogenético, ¿eh? De que nos creció la cabeza y se nos hizo la pele muy estrecha y por lo tanto nacemos... Tenemos que nacer en ese momento porque si no, no pasaríamos por el canal del parto. Y esto nos proporciona una inmadurez que no tiene ninguna otra especie animal. Esto, por un lado, puede parecer un problema a nivel evolutivo porque dependemos de los adultos de la especie durante muchísimos años. Ya no digo cuántos. Pero esto es un problema, ¿no? Realmente la tribu se tiene que organizar durante muchos años para que las crías sobrevivan. Pero por otro lado, nos proporciona una plasticia y una capacidad de aprendizaje que el resto de especies animales no tienen. Y por eso esto nos ha puesto arriba del todo de la escala evolutiva. Pues el tema del neurodesarrollo es un tema muy interesante que desde la neuroeducación nos lo miramos mucho. En neurodesarrollo la maturación del cerebro no se da de una forma igual en todas las partes del cerebro, sino que hay una relación jerárquica. Primero se desarrollan aquellas áreas del cerebro que son más básicas, más a nivel sensoriomotor, como podemos ver en este gráfico, que son las que nos permiten establecer contacto con el exterior, ¿no? Áreas sensoriomotrices, que serán los primeros meses y primer uno o dos años de vida. Después maduran las áreas multisensoriales o de integración sensorial que decimos, que permiten, por ejemplo, la aparición del lenguaje. Esta sería la segunda línea que vemos en el gráfico. Y la tercera ya se refiere a funciones cognitivas superiores que dependen de corteza prefrontal y que ya tardan mucho más en madurar. Esta segunda área, esta segunda curva, que es la que nos permitiría hablar un poco de cuándo las áreas del aprendizaje lector están más o menos maduras, acaba hacia los 6, 7, 8 años. Esto sería una idea, ¿no? Que realmente estas áreas que vemos que hemos visto en el diagrama de Dejan no acaban de madurar hasta los 8, 7, 8 años. Por lo tanto, tendríamos una cierta base empírica para decir que la aprendizaje de la lectura puede esperar hasta los 7 años, ¿no? No habría excesiva prisa y así lo hacen muchos países, ¿no? Finlandia, Suiza, no empiezan realmente el aprendizaje de la lectoescritura de una forma sistemática hasta más adelante. Pero también se dan casos de niños y niñas que con 4 o 5 años aprenden de forma espontánea la lectura y no parece que haya ningún daño neurológico por haberlo hecho antes. Por lo tanto, no es que tengamos evidencia empírica para decir hay que hacerlo a esta edad. Tampoco parece que tengamos datos que nos permitan decir si lo hacemos antes, producimos un daño neurológico. Yo no creo que haya ningún daño a nivel neurológico. Lo que sí que puede haber un daño es a nivel motivacional. Que el niño o la niña que no está preparado para aprender la lectura se le obligue a hacerlo de una forma sistemática. Esto puede tener efectos contraproducentes en este sentido, ¿no? Porque me piden una cosa para la que no estoy preparada y por lo tanto, para mí es un aprendizaje que es frustrante. Y acumulo muchas experiencias estresantes o emociones negativas relacionadas con este proceso de aprendizaje que esto me lo voy a llevar, ¿no? Esto sí que puede repercutir realmente en la experiencia de aprendizaje. Nosotros desde el campo de la neuroeducación siempre decimos que tenemos que hacer, esforzarnos para que las experiencias de aprendizaje sean emocionalmente positivas, emocionalmente sanas, ¿no? Y que no generen estrés. El estrés sería uno de los peores enemigos para el aprendizaje a nivel del cerebro. Por lo tanto, ¿cuándo debemos empezar a hacerlo? Yo siempre digo lo mismo, no sé si es de ayuda o no, pero para mí es clave cuando el niño o la niña tiene interés por la lectura, porque la letra impresa está en todos los sitios, están en los carteles, en los periódicos, en la tele, en lo que lee el papá, lo que lee la mamá. La letra impresa está, es universal, está en cualquier lado. Y el momento en el que el niño o la niña quiere empezar a saber qué pone ahí es el momento clave, porque la motivación la vas a asegurar, ¿no? Realmente la curiosidad va a estar ahí, la atención va a estar ahí, la concentración va a estar ahí, la emoción va a estar ahí. Si yo, como profesor, como maestro, decido ahora toca empezar a hacer esto, aunque el niño o la niña no tenga interés en ello, es un punto de partida, desde nuestro punto de vista, erróneo, ¿no? No va a garantizar que esté aprendiendo ese. ¿Esto a nivel de aula, cómo lo gestionamos? También entendemos que en el aula, si estamos diciendo siempre que todos los niños y niñas son distintos, ¿no? Todos los cerebros son distintos, todos los niños y niñas son distintos y aprenden de forma distinta, tampoco es necesario que todos los niños y niñas hagan lo mismo, en el mismo momento y de la misma forma. Por lo tanto, podemos trabajar a nivel, con diferentes rincoles, con diferentes grupos que hagan cosas distintas. Y si hay un grupo que realmente tiene interés en la lectoescritura, podemos empezar a hacer estas cosas cuando otro grupo haga otras cosas. Sencillamente sería intentar acompañar este interés. Y en cuanto al cómo, que también es un punto de interés, ¿no? Muchas veces hay preguntas al respecto, pues porque durante un tiempo se habló, ¿no?, del aprendizaje global o fonema-fonema, y el aprendizaje global de alguna forma defendía que había que aprender a leer por la forma visual de las palabras. Se ha visto que a nivel cerebral, nuestro cerebro decodifica a las palabras fonema-fonema. Y esto el cerebro lo hace cuando empezamos a aprender a leer y lo hace siempre. Cuando somos lectores expertos, lo que hacemos es un procesamiento en paralelo de todas las grafías, de todos los fonemas que contiene una palabra. Y esto nos da una falsa sensación de lectura global, porque lo hacemos de forma muy rápida y en paralelo. Pero lo que sigue haciendo nuestro cerebro, si miramos la actividad cerebral, es decodificar fonema-fonema. Por lo tanto, ¿cómo debemos facilitar el aprendizaje de la lectura? Con la correspondencia fonema-grafema. La clave es el método de aprendizaje más rápido, el más eficaz, el más eficiente, y el que interpreta nuestro cerebro. ¿Cómo podemos favorecer esto? Con el desarrollo fonémico. Lo que se ha visto, muchos estudios lo demuestran, que a mayor desarrollo fonémico, mayor conocimiento acerca de los fonemas del habla, de mi lenguaje, el aprendizaje del lector va a ser más rápido, más eficiente. Por lo tanto, la conciencia fonológica, que es este conocimiento de los sonidos del habla, de que a cada grafema le corresponde un fonema, que a cada letra le corresponde un sonido, esto los niños y niñas, muchos, la gran mayoría, lo desarrollan de una forma natural, en un ambiente lingüísticamente rico, y en interacción natural con los adultos hablantes de la especie. Pero si no, también lo podemos promover desde el aula, con juegos de rimas, juegos de sustitución de fonemas, juegos de sílabas, juegos de buscar las palabras que empiecen con el sonido tal y cual, y jugar con los sonidos del habla, a través del juego, porque estamos hablando de edades muy tempranas, más que hacerlo de una forma muy académica, hacerlo de una forma más lúdica. Esto, por un lado, los estudios apuntan clarísimamente que a un mayor desarrollo fonémico, un aprendizaje lector más eficaz. Y por otro lado, también hay estudios que apuntan que a un mayor desarrollo de vocabulario, también un aprendizaje lector más eficaz y más eficiente. Los niños y niñas que hablan mejor, que tienen más vocabulario, que reciben mejor input o un input más elaborado, les va a costar menos el aprendizaje lector. Esto, ¿cómo lo podemos potenciar? Desde casa, clarísimamente, con una interacción lingüísticamente rica. Esto, yo muchas veces insisto con mis alumnas, que a veces, en las familias, utilizamos sobre todo el imperativo y el interrogativo. Y la interacción que hacemos con el niño o con la niña es de dar órdenes y de interrogar. Y cómo hay del cole, y qué has comido, y con quién has jugado, y qué has aprendido. Y esto no es una conversación, esto es un interrogatorio. Y ves a los niños diciendo, pues sí, no, sí, no, y punto. No hay realmente una conversación. Hay que conversar. Conversar realmente, ¿no? Conversar de tú a tú, y con un interés, y explicarle cosas, y que te explique. Y esto se fomenta en la escuela también, pero sobre todo en la familia, que es cuando se dan más las interacciones diádicas, de uno a uno. Por lo tanto, un mayor conocimiento fonémico, un mayor dominio de los sonidos del habla. Me va a ser más fácil después poder codificar estos sonidos en grafías, poder combinarlos, mantenerlos en la memoria y formar palabras. Y, por otro lado, desarrollo del vocabulario. Estos serían los consejos principales o alguna de las ideas principales para promover el aprendizaje lector desde el aula. Luego, a nivel de neuroeducación, hay muchísimos estudios que hablan de otros factores, como puede ser el ejercicio físico. La importancia del ejercicio físico redunda y revierte en cualquier tipo de aprendizaje, no solo el aprendizaje lector. El hecho de que nos movamos, de que estemos en movimiento, nuestro cerebro está diseñado para aprender de una forma activa y cuando estamos sentados de forma pasiva, nuestro cerebro aprende de una forma pasiva. Por lo tanto, no es la mejor práctica pedagógica. Por otro lado, porque tampoco estamos diseñados para estar sedentarios. Somos el mismo homo sapiens sapiens que vivía en las cuevas. Seguimos siendo los cazadores-recolectores. El entorno sociocultural ha cambiado mucho, pero nuestro diseño evolutivo no. Por lo tanto, estamos diseñados para estar en movimiento, para caminar 10, 15 kilómetros para ir a cazar. Y nos encontramos con niños y niñas, ya no digo los adultos, los adultos tampoco, pero niños y niñas a los que obligamos a estar muchas horas sentados. Y esto no respeta su diseño evolutivo ni su diseño cerebral. También es importante el tema del sueño, de dormir la cantidad y la calidad necesaria para poder consolidar los aprendizajes que hemos hecho durante el día. El sueño, el dormir, prepara a nuestro cerebro para el aprendizaje que va a venir, para estar más atentos, más concentrados y el funcionamiento cognitivo sea más efectivo. Y por otro lado, porque cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro no está pasivo, sino que está muy activo. No está durmiendo, está consolidando todos aquellos aprendizajes que hemos realizado durante el día. También hay muchos estudios que hablan de la alimentación, de la calidad de lo que comemos, cómo influye en la estructura física de nuestro cerebro. Y esto lo sabemos todos y todas. ¿Qué es lo que no tenemos que comer? Pues la comida basura, los productos procesados, ultra procesados, la industria industrial. Bueno, esto ya sería como entrar en otro tema, pero es que realmente importa. Y la calidad de los alimentos influye en nuestra capacidad atencional, la concentración, en nuestro estado de ánimo. Y esto evidentemente redonda también en el aprendizaje, en el funcionamiento del cerebro. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, por ejemplo, es que tenemos un cerebro que está diseñado eminentemente para la interacción social. Tenemos un cerebro que es muy racional, que es muy emocional, pero que también es muy social. Y hemos evolucionado como especie en interacción con otros congéneres. Y por eso también hemos podido progresar mucho, porque a nivel de especie tampoco somos gran cosa. No somos ni muy fuertes, ni muy rápidos, pero sí que podemos cooperar y colaborar, sobre todo gracias al lenguaje. Pues es fácil pensar que este diseño evolutivo también se tenga que dar en las aulas, y que estemos diseñados para aprender más y mejor en grupo, de forma colaborativa, de forma cooperativa, y no cada niño y niña solo sentado delante de su libro, delante de su ficha, haciendo las cosas de forma individual. Cuando estamos en interacción social, además, segregamos muchas sustancias a nivel neuroquímico que ayudan al bienestar, y a la cohesión social, la cohesión del grupo, sentirme parte del grupo. Esto es una herramienta que debemos utilizar en las aulas del aprendizaje cooperativo, colaborativo, en grupo. También a nivel de contagio emocional, el maestro, la maestra, que comunica emociones, es el que transmite más, es el que ayuda más al aprendizaje, por lo que decíamos antes también, de la importancia de las emociones positivas relacionadas al aprendizaje. Y esto, llevado al terreno de la lectura, necesitamos adultos y adultas, personas adultas, que disfruten mucho de la lectura, y que esto los niños y las niñas lo vean. Si en casa no leemos, no podemos pretender que los niños y niñas lean. En cambio, si en casa disfrutamos con la lectura, vamos a las bibliotecas, leemos juntos, esto promueve, evidentemente, el aprendizaje lector, y la motivación, a nivel cerebral, es un multiplicador del aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que entrar por ahí, es la única manera que podemos garantizar que realmente el aprendizaje vaya a tener un sentido. Cuando es deseado, cuando es autoiniciado, automotivado, cuando nace de uno mismo, cuando nace de la curiosidad, cuando nace de querer hacer lo que hace el mayor, y esto lo podemos controlar. Bueno, como comentábamos antes, volviendo a la idea de la idea del proceso lector, de cómo el cerebro aprende a leer, destacábamos esto, que realmente el aprendizaje lector pasa por una estimulación visual, un reconocimiento de las formas de las letras, y esto comunica con la articulación o con la pronunciación de estos fonemas, de estas palabras, y con el acceso al significado. En este sentido, la mejor manera para facilitar que el cerebro aprenda la lectura es facilitando esta correspondencia grafema, fonema, grafía, sonido, letra, sonido. Por lo tanto, las aproximaciones metodológicas que pretenden un aprendizaje más memorístico, más visual, más centrado en las palabras completas como pueden ser la práctica de los bits de inteligencia, no sería o no parecería lo más indicado para el cerebro que aprende a leer. Sí que hay, es una práctica bastante extendida, la de los bits de inteligencia y que parece que tenga que funcionar o potenciar la memoria visual de los niños y niñas, realmente, desde las neurociencias y desde la neuroeducación, sabemos que no hay una evidencia científica de esto, no está certificado ni está demostrado por ningún estudio y los estudios recientes acerca de la actividad cerebral en el proceso lector apuntan hacia otra manera de aprender la lectura. Por lo tanto, no parecería o desde mi punto de vista no sería una práctica indicada para favorecer este tipo de aprendizaje lector. Y volviendo un poco a la idea también del movimiento que decíamos antes, de no tener que aprender sentados de una forma pasiva en la silla, esto pasa muchas veces por también replantear la dinámica de agua y que el protagonista de la situación de enseñanza-aprendizaje no sea el maestro y la maestra, sino que sean los niños y niñas porque tenemos un cerebro que es muy plástico, que está diseñado para aprender y para hacerlo toda la vida, pero está diseñado para aprender de una forma activa y sentarse y escuchar es lo más pasivo que puede hacer nuestro cerebro y esto tenemos muchos estudios que lo demuestran, estar sentado, quieto, escuchando, es muy pasivo. El cerebro está muy poco activo. Cuando estamos en movimiento, hablando, compartiendo, comparando, actuando, nuestro cerebro está activo y es aquí cuando el aprendizaje entra de una forma más relevante. Esto está muy claro. Esto cuesta en algunos casos porque venimos de una tradición escolar en la que el maestro enseña y transmite información y el alumno o la alumna recibe de una forma pasiva, como que vamos llenando su cabeza con ideas. Y esto pasa también por cambiar toda la dinámica del aula y que los protagonistas sean ellos. Por ejemplo, hay una cosa que está muy estudiada en el campo de las neurociencias y de la neuroeducación que son los procesos atencionales. Nosotros tenemos una capacidad atencional muy limitada. Nos parece que no, nos parece que nos enteramos de todo y que no vemos todo y que nada se nos pasa por alto, pero realmente tenemos un foco atencional muy estrecho, muy limitado. Cuando yo estoy focalizando mi atención, difumino un montón de información que no es relevante y estoy haciendo un control inhibitorio continuo de estos estímulos que son irrelevantes para concentrarme en aquello que a mí me interesa. Cuando esto lo hacemos de una forma exógena, es decir, que hay un maestro o que hay un conferenciante o que hay una fuente externa que demanda mi atención, esto es una atención exógena porque viene de fuera que requiere mucha demanda cognitiva, es decir, que me produce mucho desgaste, es muy cansado a nivel cognitivo atender a algo que viene de fuera. Hablamos en adultos de unos ciclos atencionales de 40 a 45 minutos, no más. Si hablamos de cerebros infantiles, ciclos atencionales mucho más cortos, clarísimamente. ¿Qué pasa cuando la atención no viene de fuera sino que viene de dentro? Porque esto a veces nos lo dicen las familias, es que le cuesta tanto estar atento o los maestros en clase pero después jugando a una cosa que les interesa se están tres horas. Es porque el foco atencional cambia, ya no viene de fuera sino que viene de dentro. Cuando la atención es automotivada, es autoiniciada, nace de una necesidad mía o del interés mío, no hay ciclos atencionales, no hay distracciones. Cuando yo estoy haciendo no me puedo distraer porque lo estoy haciendo y yo esto lo he visto. He visto escuelas en las que suena el timbre para salir al patio y los niños y niñas no salen porque lo que están haciendo es tan interesante que no salen al patio porque lo que están haciendo en el aula es apasionante. Se podrían tirar ahí horas y horas. ¿Pero por qué? Porque es una aprendizaje que es autónomo, que es autorregulado, que responde a sus intereses, a sus necesidades, a la motivación intrínseca. De aquí la idea está de respetar un poco el momento en el que introducimos la prioridad de la lectura. Yo decía el momento ideal es cuando el niño y la niña tienen interés y es que este interés va a llegar porque somos curiosos y son curiosos y esto también lo llevamos como una tendencia innata. Nuestro cerebro está diseñado para detectar la novedad. Todo lo que es nuevo despierta mi atención. ¿Por qué? Porque evolutivamente me interesa saber si esto es bueno, es malo, me lo puedo comer o tengo que salir corriendo porque me va a atacar. Y esto nos lleva a pensar que hay que innovar en el aula. Todo lo que sea novedoso va a cambiar mi foco atencional o va a refocalizar mi atención. Por lo tanto, innovar sin miedo. Si lo que hacemos en el aula es muy rutinario y cada día es lo mismo, no hay atención en este sentido. No hay esta tendencia, esta curiosidad, estas ganas de saber que de normal ya las llevamos. Es un poco intentar respetar esto y ceder la autonomía para que sean ellos y ellas los que aprenden porque es que finalmente tú puedes diseñar una práctica de aula que sea estupenda y fabulosa pero no puedes hacer así y que aprendan. El que va a aprender va a ser el niño o la niña. Por lo tanto, hay que estar muy encima de esto, de ver realmente su proceso, su momento, su interés, sus dificultades y acompañar esto. No es fácil, evidentemente, porque tenemos las ratios que tenemos. Es mucho más fácil hacer una educación normalizadora, que todos hagan lo mismo en el mismo momento, todos la misma ficha, todos el mismo libro. Esto es lo que es más fácil, es más práctico, pero esto no es lo que da mejores resultados. Y a la vista está, que tenemos el fracaso escolar que tenemos, por lo tanto, tenemos un sistema educativo que se tiene que replantear muchas cosas y una de ellas es esta, es que el aprendizaje sea activo, que sean ellos y ellas los que hacen. En este sentido, los bits de inteligencia serían un aprendizaje muy pasivo. La maestra va pasando las fichas y los niños van diciendo pipa, pipa, pipa y esto no repercute o no revierte en un mejor aprendizaje lector. Porque la aprendizaje lector pasará por aprender a discriminar las letras, asociarlas con los fonemas, jugar con los fonemas, jugar con los sonidos, jugar con las sílabas. ¿Qué pasa cuando le quitamos este fonema a esta palabra o qué pasa cuando le ponemos este fonema adelante a esta palabra? ¿Cómo cambia? ¿Por qué cambia? Juegos fonémicos los hay muchísimos y esto es realmente pedagógico. Esto sí que sería útil. Alguna herramienta o uno de los temas que también genera mucho interés alrededor del aprendizaje y sobre todo del aprendizaje de la lectura es el uso de las tics en el aula porque básicamente las tics están en el mundo y la escuela no es un universo aparte del mundo y las tics, las tablets están entrando directamente en el aula. Ya hace mucho tiempo quedó los ordenadores pero ahora también las tablets. Y hay ciertos estudios que demuestran que softwares diseñados e indicados hacia este aprendizaje de la conciencia fonológica de esta correspondencia de la grafema-fonema ayuda a establecer o asentar las bases de este futuro aprendizaje lector y se han visto en algunos estudios que incluso con un entrenamiento muy breve en el tiempo ya se producen cambios a nivel cortical. Esta área que comentábamos antes la de la letterbox que es la que está especializada en reconocer las formas de las grafías y de las letras ya habría cambios con niños y niñas de 4 o 5 años cuando todavía no han iniciado el proceso lector. Esto por un lado podría indicar nos hace falta más evidencia empírica porque hay pocos estudios y seguro que a la larga van a haber más pero podría indicar que esto es una herramienta a tener en cuenta en el aula no solo por esto sino también por el factor motivacional que suponen las pantallas a todos los niños y niñas del mundo mundial les interesan las pantallas les atraen les parecen reforzantes les gustan bueno yo tengo un niño de dos años y ha enganchado a ello esto es así por lo tanto por un lado nos permite captar mejor la atención porque es más reforzante o es más estimulante hacer ejercicios que pueden ser más o menos repetitivos con una tablet a nivel de juego con un entorno más lúdico que no hacerlo de una forma más repetitiva con el apicio y el papel y también porque sabemos que las pantallas o los sistemas audiovisuales trabajan también sobre el sustrato neuronal del refuerzo nuestro cerebro tiene unas áreas específicas que codifican el placer por decirlo así todo lo que nos gusta pasa por el sustrato neuronal del refuerzo y todo lo que nos gusta o lo que nos es placentero tendimos a repetirlo es motivador por lo tanto el uso de las pantallas también podría estar trabajando en base a este sistema de la recompensa que de alguna manera multiplica o ayuda al aprendizaje en el cerebro bueno pues nada más hasta aquí mi intervención y bueno muchas gracias agradecer a la Asociación Española de Comprensión Lectora y a Superpix Leo Bien por haberme invitado y por la confianza para hacer esta ponencia y nada más espero que sea útil para las personas para los asistentes al Congreso de Comprensión Lectora de Comprensión Lectora de Comprensión Lectora